Hoy os voy a enseñar unos bajos que me hago yo para la dorada por aquí por Tarragona, que van muy bien. Son unos bajos cortos, normales, con las perlas locas, cortitos. Y ahora vamos a montar un afuelo con un hilo que aunque parezca rojo, esto en el agua ni se ve. Y ahora vamos a montar. Lo haremos de dos brazas, unos tres metros. Vamos a montar. 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 Aquí lo tenemos. ¿Y a sacar doradas? Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar.